El reporte climático en ORT Noticias Con Heleno Bojén Gracias, ¿qué tal? Buenos días, Claudia Vázquez, buenos días Cialmente, ¿cómo están? Buenos días, gusto saludarlos nuevamente Vamos sobre lo que el día de hoy puede suceder con este cielo que tenemos parcialmente lublado de momento Ciudad Mante también, pero tenemos características pues muy pronosticadas en que pueda llover por la tarde hoy y por la noche Pero sin embargo es poca, 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 lo que podríamos decirles a ustedes acerca del porcentaje para que pueda llover Sin embargo las temperaturas en este momento son 23 grados aquí en el centro de Ciudad Victoria 24 para Ciudad Mante, aún nublada la mañana, pero sin embargo parcialmente nublada Vamos a estar el día de hoy con cielo soleado y pocas posibilidades de lluvia Repito usted, bueno, vamos primeramente porque tenemos potenciales de lluvias fuertes e intensas Sobre el norte, centro, oriente y sur del país Vamos a ver si tocamos el tema del noreste Que para hoy se prevé un amplio sistema de tormentas fuertes Pero lo platico o lo informo más adelante Si usted me espera, gracias Temperatura 23 grados en este momento, 24 de Ciudad Mante Vamos a la posibilidad de lluvias Tenemos un 30% en el día y 40% ya por la tarde, noche El viento lo tendríamos del oeste con 4 kilómetros por hora La temperatura máxima hoy serán 30 grados Mínima de 22 para mañana miércoles La puesta del sol es a las 20 horas con 18 minutos 20 horas con 18 minutos la puesta del sol Y a eso de las 21 horas el pronóstico es parcialmente nublado el cielo Temperatura de 25 grados, 20% en la posibilidad pluvial Y el viento lo tenemos del sur con 7 kilómetros por hora Bueno, prepárense para los próximos 5 días Tenemos variantes, ya vamos a despedir mayo para entrar el jueves a lo que es junio Y el 1 de junio arrancamos aquí, iniciamos o comenzamos El temporal de lluvias, tormentas, ciclones, huracanes Y todo comienza a partir del día 1 en el Pacífico Ya está una tormenta tropical a punto de convertirse en ciclón y después huracán Pero por lo pronto vamos a miércoles, mañana Mañana miércoles tenemos tormentas por la tarde Sí, en un 30% la posibilidad De 30 a 60% la posibilidad Mañana miércoles puede ser en el día 30, en la noche 60 El jueves nublado por la mañana Y soleado por la tarde Pero el jueves tenemos pocas posibilidades de lluvia 33 la máxima, 21 la mínima El viernes parcialmente nublado 35 la máxima, 22 la mínima Y en un 10% está la posibilidad pluvial El sábado tenemos cielo muy soleado 35 la máxima, 23 la mínima Y mínima posibilidad de lluvias El domingo con tormentas por la tarde El domingo volvemos a la lluvia Qué bueno Domingo, lunes, martes, miércoles Ya hablo del mes de junio Miércoles, jueves, viernes Toda la semana El pronóstico nos indica que tenemos hasta 60 y 80% de posibilidades Prepárese para los próximos, para la próxima semana Hasta el domingo Y el domingo este El próximo domingo Tenemos tormentas, repito, por la tarde En un 40% la posibilidad La temperatura son 36, 23 la mínima La frontera Tamaulipeca Por si va usted de viaje a la frontera Tamaulipeca Laredo, Reynos y Matamoros Laredo tiene 20% de posibilidad pluvial No así Reynosa, ceros Y Matamoros 10% la posibilidad de lluvias En Matamoros hay 33 grados para esta tarde 24 la mínima Reynosa 34, 23 la mínima Y Laredo también 34, 23 la mínima Bueno, Soto la Marina se reporta con 23 grados en este momento Hay 20% de posibilidades para que llueva 33 la máxima, 23 la mínima en Soto la Marina Salmante con tormentas aisladas Hoy se va con 32, 24 la mínima Pero Mante tiene 30% de posibilidades de lluvia Y la temperatura para Mante está de momento en 24 grados Tampico, Madero, Altamira Con nubes en este momento, pero más adelante soleado Va por 29 la máxima, 25 la mínima Y también tiene 20% de posibilidades pluviales En González, tormentas por la tarde En un 50% Y son 31 la máxima Y 21 la mínima En Ocampo, 30 la máxima Parcialmente lublado, 21 la mínima Con 20% también de posibilidades pluviales Nuevo León Monterrey 30 grados de la temperatura 20 la mínima Con 20% de posibilidades para que llueva En Monterrey, Nuevo León El altiplano de Tamaulipas No está lloviendo de momento Pero va a llover Más adelante Mekihuana tiene 13 grados En este momento va por 18 la tarde de hoy Bustamante tiene 16, va por 22 Palmiñas tiene 17, va por 24 Tula tiene 18 y va por 26 Jaumave tiene 20 y va por 28 grados Las temperaturas máximas Así son Bueno, para hoy Se prevé Esto es a nivel nacional Para hoy se prevé Un amplio sistema de tormentas fuertes A intensas Acompañadas de actividad eléctrica Caída de granizo Y rachas de viento Durante el paso de las tormentas En entidades del norte Está también centro Oriente y sur del territorio nacional Además de tolvaneras o torbellinos En Chihuahua, Coahuila, Nuevo León Y Tamaulipas, por supuesto Condiciones que serán favorecidas Por este sistema frontal número 50 Un canal de baja presión Y una zona de inestabilidad Con potencial ciclónico Además de potencial de lluvias Para Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí Hidalgo, Puebla Y Oaxaca Así están de momento Las condiciones del clima Hasta este momento Más información Más adelante Si usted me espera Por supuesto Área de Meteorología De ORT Noticias Que conduce y dirige Claudio Vázquez Regreso contigo Claudio Vázquez Muy buenos días Temperatura 23 Aquí en el centro 24 para Ciudad Malte Bueno